Bien, seguimos entonces Bien, entonces ¿Cómo sería la cuestión ahora? De nuevo, ¿no? S sub 3 ¿A qué va a ser igual? A S sub 2 Menos A Más S sub 2 por I S sub 3 va a ser igual a qué? A S sub, factor común S sub 2 Por 1 más I Menos A Menos A Ajá Pero S sub 3, ¿a qué va a ser igual? A todo, S sub 3 va a ser igual a S sub 2 Que es todo este choclo S sub 2 Entonces me quedaría De nuevo original Por 1 más I al cuadrado Menos A Por 1 más I más A Por 1 más I Menos A Esto lo vamos a poner entre llaves Entonces, al distribuir esto con esto Me quedaría Deuda original Por 1 más I al cubo, ¿ven? Y esto Me quedaría Menos A por 1 más I al cuadrado Más Menos Menos Si quieren, ¿no? A por 1 más I Menos A S sub 3 es igual a la deuda original Por 1 más I al cubo Menos Corchete A por 1 más I al cuadrado Más A por 1 más I Más A Y esto No es otra cosa que Deuda original Por 1 más I al cubo Y esto Habría que hacer la demostración ¿No? En cálculo auxiliar Se lo dejo al lector Pero, ¿qué habría que hacer? ¿Se acuerdan? Que se multiplicaba por 1 más I En ambos miembros Y se restaba miembro a miembro Y se despejaba la fórmula Repito Acá, ¿qué se hace? Esto era igual a valor futuro F sub 2 sería acá F sub 2 es igual a todo este choclo Multiplicábamos por 1 más I en ambos miembros Y restábamos miembro a miembro Y de todo ese cuenterío No hubiera quedado esto Menos A Por paréntesis 1 más I al cuadrado Menos 1 Todo sobre I Perdón, el cubo Esto, anótenlo Queda en cuenta auxiliar Que me puedo basar En la demostración Recuerden Demostración De la fórmula de valor futuro Con anualidad Vencida ¿Está de más decir ahora? ¿Se ve por qué necesitamos saber anualidades Antes de ver amortizaciones? No hay manera Si no, digamos No habría manera Bien Si generalizamos Borro acá arriba un poquito más Si generalizamos Hacemos un punto suspensivo ¿Qué nos quedaría? Que S sub T ¿A qué es igual? A la deuda original Por 1 más I Elevado a la T Menos A por 1 más I Elevado a la T Menos 1 Todo sobre I Es la fórmula Es la fórmula Que a ustedes No le gusta ¿No? A pedido De lo Del público En la clase anterior Bueno gente Hasta ahí llegamos ¿Les parece? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿De lo que si te hiciera? Gracias por ver el video